¡Ay! Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te perdas si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero despegar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, los lugares favoritos, 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 favoritos. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, mami, te están mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace pamba, sabes que esa beba está buscando de mi pamba. Me pruebas de mi boca, para mí, te sabe, quiero, quiero, quiero ver con tu amor, a mí te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos en esto, después al viaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza. Pasito a pasito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Pasito a pasito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero terminar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca, los lugares favoritos. Favoritos, favoritos, favoritos. Deja que sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Que olvides tu apellido. Despacito, despacito, vamos a irlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ¡hay bendito! Para que mi sello se quede contigo, más feliz ändiscito. Pancito a pasito, sobre sube, sube, sube. Nos vamos pegando poquito a poquito. Lugares favoritos. Despacito, despacito, despacito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tu escrito Que olvides tu apellido Despacito